Y ahora los niños van a caer para realizar con este experimento de la germinación. Germinación. ¿Qué es la germinación? Les cuento. La germinación es un proceso de pasar una semillita para convertirse en una planta. La germinación es un vasito de plástico, la semilla y por otro, algodón y agua. Luego agarramos otro pedazo de algodón, lo estiramos con cuidado que no se rompa, luego mojamos. Esto servirá como de cama para la semillita. Colocamos sobre el algodón, seis semillas. Y luego cerramos, mojamos, ponemos en un vasito. Este vasito colocaremos un lugar de la casa donde les iba a alucinar y le vamos a mojarlo todos los días. Nuestra misión es cuidar de estas semillas hasta que se conviertan en una hermosa plantita. Soy Dana del Preescolar y mis compañeros y yo les vamos a hablar de las partes de las plantas. Cuidados y beneficios, las plantas son seres vivos que nacen, crecen, se transforman a lo largo de su vida y mueren. Las plantas necesitan para vivir y crecer agua, luz solar, tierra, aire y nutrientes. Podemos distinguir una planta y una raíz, tallos, hojas, flores y frutos. La raíz mantiene fijas las plantas, el suelo y azules, minerales y agua. El tallón sostiene las hojas, las flores y los frutos y también transporta el agua y las hojas minerales a toda la planta. La hoja elabora alimento por la fotosíntesis, respiración y transpiración. Las hojas captan la luz solar y el gas del aire para conseguir energía. La flor es el órgano reputor de todas las plantas. Luego se convierte en frutos. La mayoría de los frutos se contienen y protegen las semillas que al germinar dan orígenes y crece una nueva planta. Algunas plantas quieren ser de la tierra y otras en el agua y ahí toman los ingredientes necesarios para vivir. Las plantas son de total importancia para la vida del hombre. Por eso es el pulmón de la humanidad. Las plantas nos brindan oxígeno y purifican el aire eliminando el dióxido de carbono. Hola, soy Mía, soy el pulmón de la humanidad. Cada especie de planta necesita cuidados particulares. Algunas necesitan más agua y atención que otras. Me nacido para plantar una planta. Mejora la calidad de vida, embellece la ciudad y purifica el aire. Atrapa partículas contaminantes y reduce la contaminación sonora de la ciudad. Mira las plantas, cuentes de la ciudad son tuyas. Hola profe, estoy cuidando mi plantita. Está creciendo de poquitos agujeros. Están creciendo ya, mira, mucho está creciendo. Acá, aquí, todo y todas las partes. ¿Ya? Decime cuáles son tus plantitas. ¿Cómo se llama eso? ¿Y después qué hay más? Acelga. ¿Y después? Cebollitas. Cebollitas. Están cebollitas. Y ya son para ti. Y acelga también. Acelga. Y los edes, ¿para qué son? Son para ti. Los edes, ¿no? Los edes, ¿no? Los edes, no van a comer. Eh... ¿Listras? Ajá. Para que no sepan. Muy bien. ¿Puedes regar, entonces, tu lechuga? Sí. Profe, hoy te voy a buscar cómo se plantan las plantas. Se hace un agujerito acá, después se pone esta planta y se empieza. Chau, profe. Y esto doyó todo planta. Empezando a plantar. Hola, profe. Estoy regalando mi planta para que no se muera. Nada. Esta es mi planta de espada de San Jorge, que se puede tener adentro para purificar el ambiente. Y para tener adentro, ya que no necesita de mucho sol. Esta es mi planta de mago. Esta es mi planta de mandarina, que riego todos los días con mi abuelo. Y esta es mi planta de montaña. Hola, soy Sofía Antonella. Tengo mi vuelta con mi abuelo. Acá tenemos perejil, ceboguita y también... Orégano. Orégano. Y... Locorio. Y acá tenemos tomates, que están maduros y no maduros. ¿Quién te ayuda a cuidar tu huerta? Mi abuelo, Ever. Soy Mía. Soy la preescolar. Esta es la germinación de mi planta. Primero le puse tierra. Después, mi semilla. Ya. Y en unos días, aquí está el resultado. Con este proyecto, vimos que lo importante es plantar un árbol. Un árbol. Plantemos un árbol. Gracias a todos. Un árbol. Departemos un árbol. Yитан, el árbol. Gracias por ver el video.